Vamos a hablar un poquito, ya voy a hablar de Barbie y de Oppenheimer y todo esto, pero primero, antes que nada quiero hacer con Misión Imposible 7. No sé si la vieron, si vieron Misión Imposible, qué les pareció, vayan escribiéndolo. Creo que, bueno, Tom Cruise es Tom Cruise, o sea, lo que decía, hay mucha gente que lo apoya porque se volvió eso un ícono del cine y apoyar a Tom Cruise es como, bueno, bien. Pero también, de nuevo, qué pasa con las reseñas, qué pasa con el marketing, qué pasa con los medios, qué pasa con las notas, qué pasa con todo, porque había leído que esta era la mejor película de toda la carrera de Tom Cruise, o sea, eso era lo que decían. Y la verdad, no sé si la vieron, no sé si la vieron. No es mala película, para nada. Es buena, es entretenida, funciona y está bien. Pero decir que es la mejor película de toda la carrera de Tom Cruise me parece mucho, me parece mucho, mucho. Y decir que es la mejor película de todas las de Misión Imposible también me parece mucho. Que también es lo que venían diciendo, ya está, está la mejor, la mejor, la mejor, la mejor, la mejor. Y no, sinceramente no, yo fui súper enganchado porque, bueno, digo, wow, es la mejor de Tom Cruise, wow, es la mejor de Misión Imposible, wow. Estaba súper enganchado, ahí, por las nubes. Y no, no, no. Está bien, es cierto que es una primera parte y que falta una segunda parte y seguramente, seguramente la segunda parte sea mucho mejor. Porque toda esta primera parte es una introducción muy larga, muy larga, de más de dos horas. Entonces todo es introducción, 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 introducción y decís, bueno, ok. Y hay escenas de combate que están buenísimas, buenísimas y están muy buenas. Pero creo que también no tiene mucho impacto por un problema que están teniendo casi todas las películas únicamente. Que pasó con la estrategia de marketing desesperada de The Flash a lo último. De spoilearte todo en el trailer. O sea, una de las mejores escenas de esta película es la que tenemos ahí, justamente, en la moto. La que salta. Y está buenísima. Y la verdad que se ve espectacular. Pero me la spoileaste. Porque cuando la estás viendo, decís, sí, sí, ya sé lo que va a ser. Porque aparte te prepara la película. Te dice, sí, porque llega hasta ahí y tiene que subirse a un tren. Y ya lo sabés. Y mira ahí la montaña. Entonces, pero yo como espectador ya lo sé. Va a saltar por ahí. Y creo que si no lo hubiesen mostrado sería hasta incluso mejor. Es más, me dio más impresión y me gustó muchísimo más el cómo hicieron esa escena. El detrás de la escena que está buenísimo y está en YouTube. Y encima lo vi un montón de veces. Que la escena sí. Porque creo que había saltado seis veces. Y tomaron la mejor toma de esos seis saltos. Entonces, claro, ya cuando salta digo, sí, ya sé. Ya sé lo que va a ser. Y hace lo que ya sabés que va a ser. Así que, sí, es un poco eso. ¿Como mala película? No, no es mala película. ¿Vale la pena ir a verla en cine? Sí, porque es muy entretenida. Y las escenas de acción se ven espectaculares. Y los combates están muy bien coreografiados. Tom Cruise, Tom Cruise. O sea, es eso. Ya sabés lo que vas a ver. Lo vas a tener perfecto. Y está muy bien. Pero párenle un poquito con la venta de humo. O sea, párenle. Bájenle un poquito. Porque decían que era mejor que Fallout. Fallout, para los que no sepan, es la anterior. La que está con Harry Cavill. No, no es mejor que Fallout, gente. No. Fallout es mejor. Es redonda. Empieza, se desarrolló, ya termina. Están bárbaros. Tiene el protagonista de Tom Cruise. Pero también el protagonismo de Harry Cavill. No, no. En más, el protocolo de Fantasma también está buenísimo. Me ha gustado muchísimo. Y creo que también es incluso mejor. Así que... No. Bueno, ¿odiaste a un personaje? Bueno, sí. Sí. Todos los que vieron esta película, creo que saben a qué me refiero. ¿Hay un personaje? O sea, la película, de nuevo, la película está buena, está bien. Recomiendo para verla de cine y todo. Está genial. Aguante Tom Cruise. Aguante cine. Y todo. Pero hay un personaje. Uno. Una. Une. Que no. Es una piedra en el zapato. O sea. Y no por ese personaje, ni por cómo actúa, ni nada. Porque no tiene sentido prácticamente nada de lo que hace. Y porque estropea, entorpece la historia, la narrativa, una y otra vez. O sea, la historia quiere avanzar y ese personaje dice no. Retocede tres casilleros. Y es volver a hacer lo mismo en otro lado. Entonces avanza, no. Retocede otra vez tres casilleros. Y llega un momento que decís, a ver, Ethan Hunt, ¿no? Tom Cruise, Ethan Hunt. Es la séptima película. Yo ya te vi hacer de todo. Sos son las personas más, los mejores agentes que existen en el mundo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué seguís cayendo en lo mismo? ¿Por qué? Sí, sí, sí. Vamos a expolear la ladrona. Así es. La ladrona. Que la ladrona tiene, para todos los jugadores de rol, me entenderán. Tiene todos los puntos subidos en juego de manos. En destreza, en agilidad. Es capaz de robar a todo el mundo. Por momentos es súper, súper inteligente. No le tiene miedo a nada. Le disparan por todos lados. Pero ella puede contra todo. Y al último, tiene miedo. Y necesita hacer una damisela en peligro. Porque, por favor, Tom Cruise, ayúdame. Por favor, sálvame. Decís, pero pará. Manténeme la misma narrativa. ¿Qué pasó acá? Después hay otros temas. Se supone, se supone que, ¿por qué está? ¿Cuál es el sentido de que esté? Bueno, está porque tiene una llave. Un Mcguffin, podríamos decir. Pero bueno, un Mcguffin que es para mover la historia. Bueno, una llave. ¿Sí? Una llave que es importante porque bla, bla, bla. Y porque necesitan para salvar el mundo. Si no tiene esa llave y cae en las manos equivocadas. Que, por cierto, te demuestra varias veces que la están buscando. Y que en cualquier momento la consiguen. Si esas manos, si esa llave cae en manos equivocadas. El mundo prácticamente se va a la verde. Básicamente. Entonces, ¿qué hace Ethan Hunt? Nuestro máximo héroe. El hombre que sobrevivió a todo. Que aparte está grande, está maduro. Ya ha pasado por todo. ¿Qué es lo que puede llegar a hacer? Porque la tiene ahí. A la mujer que tiene la llave. En su cuerpo, en su mano. Se la roba, no sé. O la... No, pero ella es mejor que él. Ah, también pelea. También hace de todo. Sí, bueno. No sé, es como... ¿No se la podés sacar? Bueno, la cuestión es esa. Que va, viene, va, viene. Sí. Entorpece mucho la trama. No tiene ningún sentido ese personaje. Imagino que la segunda parte tendrá más desarrollo. Espero. Pero bueno, entorpece una película que las escenas de acción están espectaculares. De nuevo lo vuelvo a decir. ¿Vale la pena ir a verla en cine? Sí, por las escenas de acción sí. Se ven impresionantes. No hay prácticamente mucho CGI. No hay prácticamente mucho CGI. Es casi todo recreado. Bien coreografiado. La escena del tren está espectacular. O sea, literalmente crearon un tren para después destruirlo. Y está buenísimo. Y se nota cuando es real. Y cuando está hecho por computadora. Entonces sí, está espectacular. Pero sí, como dice el verdugo. No lo quiero decir, pero sí. Si la llave, el universo, el mundo depende de que recupere esa llave. Pero no es que la tiene escondida en un casillero, no sé qué. Que se va a autodestruir. No, no, no. La tiene en su cuerpo. La tiene en su bolsillo. Y no te digo que Ethan Hunt. Porque es el bueno, porque es Tom Cruise. El malo, en un momento, de nuevo la encuentra. Y le dice, dame la llave. No, no te doy nada. Dame la llave. No, no te doy nada. Y se va corriendo. Y el malo tiene un arma. Uno diría, bueno, saca el arma, porque es el malo. Y le dispara. Le dispara en el pie, no sé, en la pierna. Y le mete la mano y le saca la llave. Y dice, bueno, gracias. No, la corre. La empieza a perseguir corriendo detrás. Decís, a ver. Entiendo que es para estirarme un poco más. Y de nuevo, son todas excusas para que después haya otra escena de persecución. Otra escena de combate. Otra escena de acción. Que está buenísima. Pero el cómo llegamos a esa escena es el punto flojo. Ese es el temita. Entonces, bueno, nada. Qué sé yo. Va y viene, va y viene. ¿Podría haber sido buenísima? Sí. ¿Podría haber sido un 10? Sí. Para mí no es la mejor de Misiones Posibles. No es la mejor de Tom Cruise. Como se dice, vendiendo. Pero sí es muy buena película. Y comparado con la enorme mayoría de cine que estamos viendo últimamente. Creo que Misiones Posibles sigue siendo buena película comparada con todo lo demás. Y vale la pena. Y está buenísimo. Genial. Nada. Resumido, digamos que, como me costumbra en el cine actual, flojea en el guión. Tal cual. Tal cual. O sea, escenas de acción impecables y todo espectacular y todo. El guión, o sea, la trama, el por qué los personajes actúan así, es el problemita. Con muchos personajes. Con el mismo personaje de Tom Cruise también, por momentos decís, pará, tendría que ser un poquito más frío. Que de hecho hay un personaje que le dice, te estás enfrentando a una máquina, tenés que pensar frío. Frío y calculador. Y acá está, no sé, como muy sentimental. Imagino que de nuevo en la segunda parte se volverá más frío. Bueno, ok. Sí, eso. Pero igual, algunos la compararon con Coso, con John Wick. La diferencia que tiene de Misión Imposible con esta, 7, con John Wick 4, por ejemplo, que la volví a ver hace poco. Es que John Wick 4 no tiene guión. Directamente. No tiene guión, no tiene desarrollo, no importa. O sea, es acción. John Wick 4 entiende perfectamente que lo fuerte nuestro es el guión. Es, perdón, es el combate. Lo fuerte nuestro es esto. La gente no viene acá a emocionarse, a desarrollar. Nah. Viene a ver tipos dándose de hostias. Y acá lo tenés. Mucho. Acá lo tenés. Entonces, en ese caso, creo que John Wick entiende mejor y funciona mejor en ese caso. Esta es como que intenta mostrarte una trama, pero está corta, está floja. Ojo, la película está en dos partes. Esta es la primera, de nuevo lo vuelvo a decir. Capaz que en la segunda desarrollan todo y lo cierran todo. Onda, el retorno del rey. Nos caemos todo de culo y decimos, wow, espectacular. Si es así, buenísimo, espectacular. No creo. Pero imagino que va a estar buena. Y la segunda parte, obviamente la voy a ir a ver a cine, obviamente. Así que bueno, eso es un poco de Misión Imposible. Mucha gente fue a verla. Funcionó bien en el cine. Funcionó bien en taquilla. Pero no fue el bombazo en taquilla que realmente se estaba esperando. Entonces bueno, eso también puede ser, de nuevo, el boca a boca de... Se estaba vendiendo como la nueva película de Stanley Kubrick. Y no, chicos, paren. Paren que es Misión Imposible. Es de acción. O sea, está bien. Funciona, pero párenlo un poquito. ¿Qué es la película? ¿Qué es la película? ¿Qué es la película? ¿Qué es la película? ¿Qué es la película?